Hola que tal amigos, bueno pues aquí estamos todavía acabando nuestro custom, nuestro trailer poderoso Este trailer tiene 3 en 1, bueno no tiene 3 en 1 sino este, tiene este detalle que por eso lo hace muy especial Se le abre la cabina para que puedas ver el motor, se convierte en el trailer y se hace draster Como lo ven, la verdad a mi me está gustando muchísimo como está quedando este draster, este trailer Todavía me falta pegado, armado, o sea nada más ahorita lo tengo como presentado No, no este, todavía no lo tengo pegado, ni armado, ni pintado Pero, pues si lo quiero pintar de este, de un color llamativo o un negro cenizo, no sé, no sé como vaya a quedar este Este, voy a estar buscando unos tonos que le vaya quedando conforme el carro Aquí podemos ver el motor Aquí también tuvimos un detalle que por eso lo tuvimos que abrir este Tuvimos que cortar y ponerle esta extensión porque cuando tú hacías esto Este, todo, todo, todo esto, de la parte de las llantas pues quedaba muy enfrente Y salía la cabina Y aquí pues ya la podemos ver que está a ras de la carrocería Este, ya mirándose muy bien Por aquí podemos ver que Este, le vamos a poner unos escapes Pero nos vamos a ayudar mucho con Con el encendedor de casa Con un encendedor Ya que bueno, pues tiene unas puntas Y en estas puntas son las que Este Esas puntas lo hace ver muy realista Para los escapes Se mira muy 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 padre Y bueno, miren Estas van a ir aquí, le vamos a poner como Tres de este lado y tres del otro lado Para que se vea muy Muy padre También Aquí Aquí nos este Aquí nos apoyamos con Unos tanques que se los quitamos a otro trailercito Para que no se vea muy simple este centro Ya nada más se los vamos a pintar Y se los vamos a colocar aquí Porque se vea muy simple Ese centro se vea muy simple Así ya Tiene otros tanques de reserva Para la gasolina Ya que bueno Pues estos trailers en sí Pues son muy gastalones En gasolina Airen aquí está el trailer En el que me apoyé Le quitamos este Le abrimos de aquí Le quitamos esas este Esos tanques de gasolina Pero No lo quise dañar mucho Porque lo quiero arreglar Lo quiero arreglar este trailercito Y bueno Pues ojalá que te esté gustando Esta transformación Y miren el frente Este El frente No sé Qué es lo que le vaya a poner No sé cómo me vaya a apoyar Esperemos que ese frente Quede súper súper padre Que combine junto con lo Con lo de la carrocería Y aquí esto también se va a tapar Aquí nosotros nos vamos a apoyar Con el Con la pasta Con la pasta automotriz Para Para tapar todo esto Y se vea sólo una pieza Una pieza Este se tiene que ver Y bueno pues Acuérdense que Gracias a todos ustedes Por estar visitando este canal Ya somos 550 suscriptores Gracias a todos ustedes Porque Ya somos mayoría de suscriptores Y esperando este 2019 Que pues Sea muy satisfactorio Para todos nosotros Y también para la casa De los mexicanitos Y Acuérdense Coméntenos Coméntanos Qué te gustó de este video Qué no te gustó de este video Compártelo Y así Pues a nosotros nos motivas Como les he dicho En todos los videos Nos motivas a hacer videos Para todos ustedes Y bueno pues Nos vamos Los dejo Hasta la próxima de la serie Nos vamos Y Esperando que Este Este custom Lo acabemos muy pronto Para enseñaros Dejárselos A todos ustedes Chao Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video